sanarás. Cualquier enfermedad viene a decirte que estás pensando mal, que tienes que cambiar los pensamientos y sanar tus percepciones. Así que, sanarás cuando sonrías, cuando observes tu pasado con amor, por peor que haya sido, cuando veas al otro con la mirada del corazón, es decir, cuando te pongas en el lugar del otro y lo comprendas en lugar de juzgarlo, cuando lleves en tu cuerpo felicidad en lugar de peso en vano, cuando disfrutes de cada momento como si fuera el último suspiro, cuando lo que tienes en este momento lo agradezcas desde tu corazón, cuando dejes de pedir y te dediques a dar, cuando te llenes el alma de ver las estrellas titilar, cuando el sol en tu regazo sea más que una cobija de amor, cuando disfrutes de hoy y dejes de preocuparte por mañana, cuando des vuelta a la página y creas que hay algo mejor para ti, cuando te des cuenta que la vida no son cosas materiales sino momentos maravillosos, cuando te des cuenta que tú eres la magia y que puedes hacer posible los milagros, cuando tus emociones sean estrellas en tu cuerpo y no espinas de dolor, cuando calmes tu mente y abras paso a tu intuición, cuando busques en tu interior la respuesta y no fuera de ti, cuando escuches lo que tu corazón quiere decirte, cuando te hagas consciente que lo que hagas al otro te lo haces a ti, cuando creas que los milagros los puedes crear tú mismo, cuando en tu pensamiento sólo exista una meta que cumplir y esa sea amar, entonces sanarás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!